El museo recoge muchas de esas cosas que estaban en el lugar que compartimos con nosotros. Por ejemplo, si me acompañaba Guillermo, insisto, primera transmisión en vivo para la televisión argentina. Bueno, ahí tenés, vamos a ver este video. Este video muestra a los helicópteros llevando, y vamos a ver este momento la caída del helicóptero. Pero atención con esto, este es el helicóptero que está llevando boro y arena para combatir el fuego. Claro, se despedaza porque por la radiación todo el metal lo cocinó, lo ablandó. Así es, efectivamente, ahí están, los que estaban tripulando eran estos. Claro, les habían dicho que la mañana tenía que ser como a 20 o 30 metros y se fueron un poquito. Sí, totalmente. Y esta, por supuesto, no es el aspa de ese helicóptero, pero estas son las aspas de los helicópteros que se usaron. ¿La ven, no es cierto? Claro. Esto es de un helicóptero real, ¿no? Así que esta es una de las aspas que estamos mostrando. Vengan un poquito más para acá. Ahí vamos a ver el reactor como tal, y vamos a ver lo que corre. Este es el reactor. Ven ustedes toda la altura, toda la torre. Allí estuvimos nosotros, en el día sábado, y mostrando. Ven ustedes la altura. Van a ver ahora cómo todo eso encierra lo que debía ser el núcleo y todo el proyecto de protección. Eso que ven ahí es lo que les mostramos nosotros, el sarcófago. ¿Se acuerdan? Sí, 2.000 millones de euros. Exactamente. Eso es, nosotros estuvimos ahí. Así es, 2.000 millones de euros. Ven el sarcófago cómo se va construyendo y cómo va montado sobre rieles, porque después del sarcófago se va a trasladar. Es de una estructura fenomenal, de una aleación de metales, que lo hace impenetrable. ¿Ves cómo se corren? Claro. ¿Te acordás que yo te comentaba, Guillermo, que lo habían construido y lo habían transportado? Esta es la forma como lo hicieron. Sí, 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 sí. ¿Ves? Sí, sí. Y tiene 108 metros, que es lo que quedó de la torre, para que pudiera entrar y cubrir todo el reactor. Para que ustedes vean, me voy a acercar y te voy a decir exactamente dónde estuvimos nosotros. A ver. Para que tengan idea, el sarcófago fue construido en la parte de atrás. Nosotros estuvimos exactamente del otro lado al lado. Claro. O sea, esta es la parte de atrás. Sí, sí, sí. El sarcófago se construyó desde atrás hacia adelante. Ahora, y nosotros, voy a indicar dónde estuvimos aproximadamente. Estuvimos aproximadamente cruzando aquí, acá. ¿Podías estar un tiempo limitado? Para que tengan idea lo cerca que estuvimos del reactor. ¿Podías estar un tiempo limitado? No. Nosotros podíamos estar, por supuesto, no. Nosotros, mientras no tocáramos nada, estuvimos allí 50 minutos. Así que te lo digo concretamente. Porque fue tanto el impacto, era la riqueza de haber llegado a ese lugar, que obviamente no nos queríamos ir más. ¿No es cierto? Vamos a mostrar ahora, estamos caminando primera transmisión en vivo de la televisión argentina desde el Museo de Chernóbil. Estoy caminando por debajo de una de las aspas de los helicópteros. Ustedes ven la gente que está visitando. Bien, vamos a ir arriba, David, por favor. Esas son las mangueras. Reales. ¡Ah! Reales, ¿eh? No es una réplica eso. Preguntamos, ¿eh? Claro, que el cuerpo... ¿Son las mangueras a la vez? El cuerpo de bomberos no sabía que estaba tratando de apagar con agua algo que era monstruoso, como era la radiación. Pobres hombres, pobres hombres. Absolutamente. Absolutamente. Así que mira, mira, mira la complejidad. Esto es donde se tomaba el agua y la manguera, mira. Fíjate, manguera muy... Voy a hacer algo con mucho cuidado, la voy a tocar. La estoy tocando, ¿ves? Manguera muy finita, de un calibre muy finito. Habían llegado 69 bomberos y la mitad... Te digo que me estremece tocarlo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Correcto. Todavía tiene una pelusa, mirá. No quiero sacar nada. Fíjate. Para que veas que es original, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene la pelusa. Tiene el óxido. Impactante. Esta es manguera original. Que utilizaron los bomberos. Acá están los nombres de todos los bomberos que trabajaron. La información es que la mayoría murió. Si hay un sobreviviente, no lo sabemos. Porque recordás que la información oficial habla de 33 muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual es algo ridículo. Estos son los que trabajaron. Y, por supuesto, que acá, entre estos, los que vieron la serie, está el bombero que protagoniza la serie, ¿no es cierto? Porque la mujer está embarazada y pierde el chico. Acá están las imágenes. Mirá, acá un documento de identidad de un bombero. ¿Sí? Para que los seamos viendo. Por supuesto, está todo escrito en cirílico. Pero bombero número 00766 en cirílico, exactamente, ¿no? Fotos de las familias de bomberos. ¿Qué hombres? Aquí. ¿No tenían tampoco plazón para negar que en la ex Unión Soviética le daban la orden y había que ir? No, claro, claro, claro. No es que podía decir, no, no voy, o qué va a haber. Por supuesto. Mirá esta carta del bombero. Este falleció, este bombero. 30 de julio del 86. ¿La ves, no? Sí, 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 sí. ¿Ves ahí la fecha, no? Sí. La carta manuscrita, buena letra tiene. Y está hablando ahí algunos números, 243. Claramente la fecha está muy bien establecida. Y la impresión por algunas letras que puedo dar es que él está contando la cantidad de cosas que le pasó y cuántos eran los que estaban allí, ¿no? Bueno, qué más, un certificado de reconocimiento para uno de los bomberos. La fecha la podemos deducir, 15 de agosto de 1987. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, me salgo de cámara entusiasmado por mostrar todas estas cosas. Totalmente. Y cito, primera transmisión en vivo de la televisión argentina desde el museo. Hay un silencio, acá la gente nos mira. Por supuesto queremos hablar con voz baja para no perturbarlos porque transmite mucha emoción el lugar, Guillermo. Sí. Nelson, bueno, estás con el productor Maximiliano Heideichel, con el camarógrafo David Sante Esteve y vos. En lo particular, ¿van a tener que hacerse exámenes médicos cuando vuelvan? No está indicado. Y Federico Romero, justo. Y Federico Romero. ¿O no hay ningún tipo de riesgo? No, no hay ningún tipo de riesgo. Bueno. Estamos ya afuera, pasamos allí dos días, el contador dio negativo, así que ya no estamos más expuestos a radiaciones, no hay ningún peligro. Los que trabajan, sí, como turistas, ya me lo preguntaste vos si lo querías chequear, sí, cada año deben hacerse un examen periódico. Claro. Para ver los niveles de radiaciones. Sigo viendo cosas, vamos a ver si podemos ver... Bueno, mirá, mirá, ¿te acordás que esto te lo mostraba en la plaza central de Chernobyl? Ah. Son las localidades, son las localidades de las 192 aldeas. Claro. Que la gente debió abandonar. Arriba, en el techo, David, si podemos mostrar, mirá que listón fantástico. Es de la iglesia de San Juan Bautista. Iglesia ortodoxa. Es la iglesia del rito cristiano ortodoxo de Chernobyl. Totalmente. Mirá que lindo, que belleza, ¿no? Mirá que tela, ¿no? Claro, claro, claro. Qué estampado. Bueno, esto sobrevivió. Esto sobrevivió.